En la esquina azul, uno de los aspirantes Perteneciente a la localía de Florencio Varela en el Gran Buenos Aires Pero habita en Capital Federal Posee un récord oficial FAP de 13 peleas ganadas 9 de ellas antes del límite, con una derrota y un empate en su haber Aquí está el tercero en el ranking nacional Y retador al título latino, se me ve peso ligero Agustín Ezequiel Quintana Su rival, el siguiente retador Perteneciente al reconocido barrio primero de macho En el partido de cañuelas en la provincia de Buenos Aires Registra un récord oficial FAP de 11 peleas ganadas 7 de ellas antes del límite, con una derrota y un empate en su haber Aquí presento al número uno de ranking argentino Y aspirante al título latino, se me ve peso ligero Claudio Gabriel Dané ¡Gracias! 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 De San Francisco Solano, en el Gran Buenos Aires, Agustín Ezequiel Quintana. El Gran Buenos Aires, Agustín Ezequiel Quintana El Gran Buenos Aires, Agustín Ezequiel. El Gran Buenos Aires, Agustín Ezequiel. El Gran Buenos Aires, Agustín Ezequiel. El Gran Buenos Aires, Agustín Ezequiel.